Música Ok, comienza toda la palabra Claramente siempre yo quiero Yo soy el bombero, porque no he venido por dinero Esto es competencia y aquí ganan los raperos Compañero, vengo a dejarte en cero No vas a tumbarme, mi hip hop siempre reclama Hablamos bomberos, ¿por qué? porque metes drama Si esta ciudad hoy día la pongo en llamas Vete a tu casa compañero, otra vez de bombero Oye Monse, en la batalla eres torpe Tu culo está roto, ya venga el 911 No cortes, no vas a tumbarme Mira como lo hago, voy al fin En el tiburón yo te vengo a matar Y la inteligencia te rompo y ya no eres un delfín Sí que sí que sí, claramente en mi flow calibra Hablamos de delfín, pero tú no te caes Porque tu flow te está y hoy día nadie te libra Como el acuario Flow improvisando desde el barrio Claramente cabrón ¿Qué vas a comparar a Jesús con el puto Poseidón? Se acabó todavía, sigo poesía Totó todos los días Es una ballena, pero mi flow afilo Tú no estás llena, nunca llenado de estilo ¡Quiero todas las manos levantadas Arequipo se representa, carajo! Vamos ahí, lo sabes En tres, dos, uno Empiezo en el beat, yo lo vengo a reventar Mi hip hop más que rojoto te va a picar Yo vengo a dejar en claro, soy de Arequipo Y si te pierdes, pendejo, entonces señorita no se me pica Mira, tranquilamente vengo en los cuentos de frente Yo tengo el rifle que te cae en la cara Mira que tranquilamente comes mi rojoto Y se va al baño a orinar, pero de la nada Mira que tranquilamente soy como una granada Mira que mi rima suena más, más relajada Yo tengo el estilo, tengo el compás Tal pendejo pa' su casa, así que vaya tasta Mira que tengo el estilo por la noche Yo soy como un ogni porque tengo más talento Tengo más pensamiento, yo estoy parado al centro Demostrando que tengo el doble de los huevos Mira que tranquilamente no te tengo miedo Yo vengo sin exageración, la neta Mira que sabes, no tengo nada en la libreta Soy inteligente, yo soy de otro planeta Date cuenta como palabrea Date cuenta que tengo el estilo que te mata Quieres hacerlo como yo Primero deja de ser un niño rata Tiempo Vamos con el siguiente rap Ágil ahí Yo, yo Tres, dos La palabra no la veo, pero yo le vuelvo feo Mira que tranquilamente yo voy a alzar el vuelo En la batalla le voy a causar tanto dolor Y quedaré reconocido como el cóndor Mira que tranquilamente tengo el estilo, la plaza Tranquilamente ese estilo llegaré a la avalancha Porque quieres ser estratega Pero me te va a ir a llorar Y dentro de tu cueva Mira que tengo la palabra, papalabia Para sacar, para dejar en claro mi rap Soy una enciclopedia que jamás podrás leer Porque no eres acto para mi rap Mira que tranquilamente te puedo golpear Tranquilamente aquí yo lo puedo hacer Pa' que des en cuenta que yo lo hago bien Mis letras más que tatuaje te van a doler Y sabes, yo lo sé hacer muy bien Obviamente, esto sale de repente Sabes cómo me diferencio entre toda la gente Soy como un tatuaje, mi acto es para siempre Mira, date cuenta, tengo pensamiento No te miento, discreto siempre yo le entro Yo lo haré aquí pa' esa representada Así que desde moto bótenme a todas estas cagadas ¡Tiempo! Muy bien ahí ¡Ahora sí, Nicky! ¡Sigue el demandado! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Selva! ¡Ya, ya, 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 ya! Claramente, claramente la música suena No vas a tumbarme mi flow que te es la música llena Hablamos de selva te quema Está lleno de cenebro y camina de quiebra No vas a tumbarme la música se pone Claramente tu free flow que arrima Hablamos de lluvia en la tarima ¿Te gusta estar en Arequipa por este cambio de clima? No, claramente pone Todos los días que te crees Hablamos de Andrés A ti no te filosofía No es filosofía Se va en filosofía de Andrés ¿Cómo crees? La selva sí se pone Música buena en las canciones Compañero, eres maricón Enfrentando esta llena que me quema Enfrenta del rey león No, fuera claramente zona No vas a tumbarme las matices Hablamos de colores ¿Tú qué me dices? Están perdiendo la batalla Están escalas grises ¡Tiempo! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Manos arriba, gente! ¡Ruido, mi gente! ¿Qué pasa, Arequipa? ¡Arequipa quiero ruido! ¡Ayúdenme a contar con el juro para el jurado! ¡Tres! ¡Está el kit! ¡Tres! ¡ doing ups! ¡Tres! ¡ ha tingüeble! ¡Nos estamos haciendo ruido para el jurado! ¡Izley! ¡聴 bodas! ¡Sie, que es algo sinón!